Boomers, hace 18 años se estrenó esta épica serie cinematográfica llamada Harry Potter. Por esta razón, hoy vamos a ver qué tanto han cambiado algunos de los personajes principales de esta fantástica saga. Así lucen los personajes de Harry Potter en 2020. Número 8. Pony Grite, más conocida como Jaini. Es una actriz y modelo inglesa que nació el 17 de febrero de 1991 y así luce actualmente a sus 28 años de edad. Número 7. Tom Filton, más conocido como Draco. Es un actor y músico británico que nació el 22 de septiembre de 1987 y así luce actualmente a sus 32 años de edad. Número 6. Ivana Lange, más conocida como Luna Lovigul. Es una actriz, cantante y modelo irlandés que nació el 16 de agosto de 1991 y así luce actualmente a sus 28 años de edad. Número 5. Ralph Fiennes, más conocido como Lord Voldemort. Es un actor británico que nació el 22 de diciembre de 1962 y así luce actualmente a sus 57 años de edad. Número 4. Matthew Lewis, más conocido como Nibail. Es un actor británico que nació el 27 de junio de 1989 y así luce actualmente a sus 30 años de edad. Número 3. Ruffer Grind, más conocido como Ron. Es un actor británico que nació el 24 de agosto de 1988 y así luce actualmente a sus 31 años de edad. Número 2. Emma Watson, más conocida en la saga como Hermione. Es una actriz y modelo británica que nació el 15 de abril de 1990 y así luce actualmente a sus 29 años de edad. Número 1. Daniel Ralph Fiennes, más conocido como Harry. Es un actor inglés que nació el 23 de julio de 1989 y así luce actualmente a sus 30 años de edad. Es todo amigos. Recuerden compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!